Sobre los cristales la lluvia caía, con lento compás, con lento compás. Sobre los cristales la lluvia caía, la lluvia caía, con lento compás, con lento compás, con lento compás, llenando mi alma de melancolía, melancolía y de soledad, y de soledad. Sobre los cristales la lluvia caía, la lluvia caía, la lluvia caía, con lento compás, con lento compás, con lento compás, con lento compás. también llorará no busqué un culpado en ese mundo que es antiguo no lloró que él te va No 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 Aquellos amigos, mi tierra y mi gente, los cambié por ti, los cambié por ti. Aquellos amigos, mi tierra miente, los cambié por ti, los cambié por ti, los cambié por ti. Y tú no supiste a cambio quererme, a cambio quererme y hacerme feliz, y hacerme feliz. Tal vez te estés llorando como yo, tal vez llorarán, no busques un culpable en su modo, porque hicimos un juego de un amor que era de verdad. ¡Ale! 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 ¡Ale!